Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy les quiero mostrar esta hermosísima corona de Cristo. Miren, qué hermoso color, es una flor doble. Está pequeña y está dando sus flores. Ya tiene otros botoncitos por ahí al centro, para dar más flores. Me encanta esta corona de Cristo porque es muy grande, es la flor más grande que hay. Y miren, se vieron, dio sus flores muy dobles. Ya tengo una maceta pequeñita. También está pleno sol. Son sus primeras flores que da. El riego se lo pongo cada ocho días. Disculpen, no, cada ocho días no. Cada tercer día, me he equivocado, dije cada ocho días, pero no. Cada tercer día. Un día sí, un día no, ya sí. Ahorita le eché un poquito de agua por encima, para que le quitaran polvo. Miren, qué bonita es. Saludos a todas mis amigas y amigos que miran mis videos. Las personas que todavía no se han suscrito a mi canal, los invito a que se suscriban. Prima la campanita para que les llegue las notificaciones. También pueden compartir los videos con quien gusten. Saludos y hasta luego. Saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos.